Hola, 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 Marketer, nuevamente aquí en un podcast de Marketers Talks, en donde estamos hablando siempre de marketing. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la psicología. Vamos a hablar de cómo una persona ha logrado, a través de la psicología o a través de su carrera, montar un consultorio y cómo poder hacer que dentro del episodio exista marketing, que sepamos nosotros a través del marketing cómo se ha logrado el posicionamiento, cómo ha logrado buscar a sus pacientes, cómo ha logrado a través del marketing su negocio. Y pues hoy vamos a hablar con Diego Mazanet. Y bueno, Diego es licenciado en psicología clínica con especialización en terapia integradora. Desde ya hace una orientación psicodinámica y es experto en el tratamiento de codependencia y adicciones. Tuvo la oportunidad de entrenarse en el Hackman Institute de Nueva York y obtuvo su grado experto y títulos de los máster en Barcelona. Es un psicólogo clínico amante de las frases y balance. En su momento la terapia se lo subía y hoy una de sus motivaciones es devolver ese favor. Su propuesta es acompañarte en un proceso para que te conozcas mejor, con lo bueno y con lo malo. Y lograr una aceptación de lo que somos desde el amor propio y la responsabilidad afectiva. Devolverte tu poder y control sobre ti mismo. Su prioridad es brindar herramientas para entender y manejar la ansiedad y el trauma y así construir una gestión emocional sana. Para que tanto su relación contigo, la relación que tienes contigo mismo, como con los demás sea más respetuosa y funcional. Y bueno, una de las frases que tiene Diego es, el trauma no es tu culpa. Sanarlo sí es tu responsabilidad. Así que pues nada, bienvenido Diego a este nuevo episodio. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí. Como te había dicho antes, pues me encanta el proyecto y pues afortunado de poder acompañarte. Qué buena onda, qué buena onda. No, a mí y a la audiencia seguro es un gustazo el poder tenerte por acá. Ya llevamos meses de estar hablando, de podernos juntar y poder saber un poco más de ti y de psicoanalízame. Y bueno, se nos da la oportunidad el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Diego. Y cuéntame un poquito acerca, amplíame el tema este del estudio que tú hiciste. Pero antes de eso, que estoy seguro que la audiencia quisiera saber, es el por qué te has transformado. ¿Verdad? ¿Cuándo te diste ese momento y por qué el devolver el favor? Que es muy interesante. Sí, con gusto. Pues yo te puedo decir que tal vez cuando era bastante más joven no tenía las herramientas necesarias para gestionarme emocionalmente. Y esto pues tuvo consecuencias en diferentes áreas de mi vida. No tenía una autoestima fortalecida, no vivía desde el amor propio, realmente no entendía cómo poner límites. Entonces muchas de mis relaciones no eran tan sanas, mis hábitos no eran los mejores y mi relación conmigo mismo también estaba bastante deteriorada. Entonces hubo un punto en donde por temas de sobrepeso y no un estado ideal de salud, digámoslo así, empecé a tener síntomas a nivel de sentirme muy triste, desganado, desmotivado, no tenía ganas de hacer muchas cosas. Y pues cuando empecé un proceso fue realmente cuando me di cuenta que valía la pena, que podía quererme, cambié muchos hábitos, dejé muchas cosas no ideales que no estaba haciendo en mi vida en ese momento. Y mejoraron la mayoría de mis relaciones, se quedó la gente que se tenía que quedar, aprendí a quererme a mí. Y te podría decir que en definitiva si yo no hubiera encontrado el apoyo de un proceso terapéutico, definitivamente no estaría en donde estoy hoy. No sería la persona que soy hoy y de algún modo no sé ni siquiera si estaría en este plano terrenal todavía. Entonces de verdad que a mí me cambió en tantas formas y me ayudó en tantas maneras que si yo puedo ayudar a cualquiera, aunque sea la mitad de lo que me dieron a mí, es una de mis grandes motivaciones. Genial, genial. Contanos un poquito acerca de tu propuesta. Iniciamos por ahí. Mi propuesta como psicoterapeuta, ¿te referís? Como psicoterapeuta, sí, así es, así es. Sí, pues mira, básicamente el enfoque que yo utilizo, como dijiste antes, es el enfoque psicodinámico. Y la propuesta es que en el entendimiento está el cambio. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, para podernos querer, primero nos tenemos que conocer. Y para podernos conocer, primero tenemos que aceptar lo que hay. Entonces, en base a la teoría y en base a entender por qué somos lo que somos, partimos de que ahí podemos empezar a cambiar. Bueno, bueno. Interesante. Y la propuesta de Psiconalízame es esta, ¿no? El poder hacer ese cambio. Correcto. Es decir, Psiconalízame empieza realmente como una página de redes sociales, como un proyecto de pandemia, si lo querés ver así. Yo en ese momento estaba viviendo en España y quería, tenía un poco de tiempo en mis manos. Y siempre me han gustado las frases. He incluso hecho cierto tipo de terapia alrededor de eso. Pienso que las frases te pueden ayudar como una herramienta a nivel de que sea un escudo o que sea una espada. Entonces, si uno se carga de este escudo o esta espada cuando sale del mundo, se puede defender o puede, no necesariamente atacar a alguien, pero atacar al mundo, como comérselo. Y siempre me han motivado. Siempre he tenido una frase como mantra al día. Me levanto y digo, oye, esta va a ser la motivación, esta va a ser la intención. Y pues mi intención era comunicar eso. Así que mi novia es ilustradora y ella me hizo el favor de hacerme la imagen, si lo querés ver así. Cómo iban a funcionar un poquito los colores. Yo no estaba, en ese momento no sabía que estaba creando una marca, si lo querés ver así. No sabía, dije, se ve bonito. Y en ese momento ella me enseñó a usar Canva y ahí arrancó. Y pues poco a poco la página ha ido creciendo. Y la propuesta realmente es llegar a través de las frases, motivar a través de mensajes que te dicen la verdad sin endulzar tanto el oído, pero que al final viene desde un lugar de empatía. Y ha sido una herramienta espectacular, por lo menos para darme a conocer como profesional. Entonces percibo muchos pacientes desde ahí. He obtenido muchas oportunidades de dar talleres, capacitaciones, conferencias a través de la página. Entonces me ha funcionado bastante. Regresemos a un punto. Ya vamos a volver a todo este tema que es interesante, estrategia. Regresemos al punto en donde estás en Barcelona. Ya sacaste tu licenciatura en Nueva York, si no estoy mal, y estás en Barcelona. Cuéntanos, desde que saliste de Nueva York, ¿qué decisión tomaste y por qué tomaste la decisión de ir a estudiar a Barcelona? O te regresaste a tu país y luego después te fuiste a Barcelona. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión también de la psicología? ¿Por qué la psicología? Sí. Solo aclaro una cosita que es la licenciatura yo la saqué en Guate. Yo soy landivariano, en la Rafael Landívar. Ahí estudié mi licenciatura. Y después me fui a sacar un curso a Nueva York en donde me especialicé en terapia de parejas, terapia de grupos y terapia de familia. Ok. Pero respondiendo a tu pregunta original, yo empecé estudiando Derecho. Estudié Derecho un año y medio. Me encantó la carrera. Me pareció muy, muy interesante. Y para hacerte honesto, hubo un día que yo regresé a mi casa. En ese momento vivía con mi abuelito. Y él me dijo, tú siempre fuiste una persona que cuando regresaba al colegio o regresaba a jugar fútbol o a jugar básquet o cualquier cosa, llegabas y me contabas qué tal había estado tu día, qué habías aprendido. Y dice que a raíz de que empecé a estudiar Derecho nunca pasó eso. Entonces me dijo, no es de que te vea infeliz, pero no te veo tal vez tan realizado correcto como en otras actividades. Me hizo planteármelo realmente. Quiero una vida tal vez como la que te ofrece más en nuestro país, esa carrera. ¿Será que es algo así estructurado lo que yo necesito? Me lo planteé, me gustó. Y al final del día, pues psicología siempre fue mi segunda opción. Me cambié y después de la decisión de estar con mi novia, te puedo decir que ha sido lo mejor que escogió en mi vida. Así que así empezó. Estudié la licenciatura en psicología clínica aquí. Me fui al Instituto Ackerman en Nueva York a sacar esta especialización. Y luego me fui a Barcelona, en donde tuve la oportunidad de hacer dos másteres. Uno en psicología integradora en el Instituto Mensalus, ahí en Barcelona. Y luego en la Universidad de Barcelona, estudié una especialización como experto en adicciones y drogodependencia. Buenísimo, buenísimo. Qué interesante estas carreras en cuanto a todas las ramas que existen. Bueno, en el marketing y en el derecho creo que también, en las que conozco. En fin, yo creo que la mayoría no, pero interesante las ramas que existen en la psicología. Diego, al momento de que vos decidiste poner un canal de comunicación, dices Instagram en este caso, hubo un momento en el que vos pensaste en devolver ese favor, y dijiste, bueno, lo voy a hacer a través de este canal, tengo un tiempo para poder dedicarle a esto. ¿Qué pasó por tu cabeza ahí? ¿Hubo un propósito a largo plazo? ¿Era un tema a corto plazo por el tiempo? ¿Qué te fue dando esa capacidad de decir, no, pues aquí tengo una responsabilidad grande, la gente me está contactando, quiere que yo les eche la mano con esto y esto y esto? Cuéntanos un poquito ese proceso inicial más que todo. Me imagino que también fue arduo, porque dijiste, bueno, la responsabilidad de pacientes, de la responsabilidad del contenido, la responsabilidad de también el tema de la contabilidad, de cómo fuiste formando el negocio, la parte de atención y retención. Ok, pues mira, te cuento para que tengan un poquito de contexto también, de que antes de irme a vivir a Barcelona, yo ya había tenido un espacio donde atendía físicamente aquí en Guatemala, tuve una clínica en el edificio Torino durante casi cuatro años, entonces ya tenía una idea de cómo trabajar con pacientes, en ese momento no había encontrado, ni tenía tal vez la experiencia suficiente, ni había encontrado la forma de yo llegar a más personas. Y esto te lo explico de la siguiente manera, por lo menos en el tiempo en que yo estudié en la Universidad Landívar, las redes sociales no eran lo que soy hoy, lo que son hoy. Y era muy, llamémosle mal visto, que un profesional de la salud mental se promocionara en redes sociales, es decir, yo recuerdo por lo menos, por lo menos a cinco maestros que nos dijeron que no se tenía que hacer, porque quitaba un poquito de validez y nos volvió informales. En ese momento tal vez uno lo escuche y lo entiende, creo que en ese punto tal vez era Facebook el grande. ¿Hace siete o ocho años? Sí, un poco más. Y esto, la verdad es que influyó bastante en que nunca lo hiciera, porque al final te lo están diciendo las personas que te están enseñando, que en principio pues tienen una trayectoria más larga, y yo entiendo que simplemente fueron cambiando los tiempos, pero desde que estaba Facebook yo quería hacer algo en donde pudiera ser el tema de las frases, nunca me animé por lo que te estoy contando, y eventualmente allá con el tiempo y con la disposición, dije, bueno, ya no lo voy a hacer con mi nombre, precisamente con ese temor original, digámoslo así, sino que le voy a poner un nombre ajeno, y simplemente voy a compartir la idea de motivar e inspirar. Y pues así fue como empezó. Nunca pensé que fuera a llegar a ser lo que es hoy, porque creció orgánicamente, nunca le he metido dinero a la página, nunca he hecho una publicación con dinero, no ha hecho falta en la medida de lo que yo voy necesitando hasta ahora, y parte en donde yo empecé a sentir un poquito de responsabilidad con la comunidad es porque yo fui muy claro que no daba asesoría psicológica a través de mensajes ni que las frases fueran esto, pero me empezaron a agradecer. Hoy tu frase alegró mi día, ayer estaba muy mal con mi pareja y esto me hizo entenderlo de manera diferente, no tenía con quién hablar y me puse a leer tus frases y sentí que estaba platicando con alguien. Entonces fueron cositas que dije, oh, a mí me llena hacerlo y aparentemente a otras personas les está llenando que yo lo haga, entonces me parece un buen trato. Y con eso siguió. Y la segunda parte que me inspiró fue que se me acercaron dos personas para que hiciéramos colaboraciones a nivel de hablar de salud mental o de la página. Y como yo no tengo, si has tenido oportunidad de ver la página en Instagram, no está mi nombre, no está, digamos, quién está atrás de la página como tal. Y las dos personas pensaron que era mujer, primero por el font y por la imagen de la página y luego por el hecho de ser salud mental. Y dije, pienso que no hay tanta perspectiva desde el lado masculino hablando de esto. y me sentí un poquito no obligado, pero con la necesidad, por lo menos correcto, con la responsabilidad de dar el input desde aquí. Y así fue como fue, tal vez agarrando un poquito de forma en la creación de contenido, en cómo compartirlo, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondo a tu pregunta, si no decímelo. Sí, y Diego, sí, seguro. Y Diego, ¿cómo lograste entender que esa rama de la psicología, porque de hecho son dos, ¿no? Una es el tema de la psicología de parejas y otra es el tema de las adicciones, ¿no? De drogo adicciones. Sí. ¿Por qué estas dos especialidades? ¿Qué es lo que te trajo a estas dos especialidades? La toma de decisión hacia estas dos especialidades. A lo largo de mi vida he tenido desde amigos hasta familiares muy cercanos envueltos en la situación de que tienen personalidades adictivas, de algún tipo de abuso de sustancia, de algún tipo de codependencia y me he dado cuenta el daño que puede hacer, lo complicado que puede ser la existencia de la persona que lo vive y cómo se complica la existencia de todos a su alrededor también. Me parece una población muy, muy interesante porque no son casos fáciles y son personas que tienen mucho dolor. Yo me lograba sentir identificado con ellos también porque mi personalidad es a tener una tendencia que si me descuido puedo ser obsesivo, puedo irme por el abuso de cualquier situación, no de una sustancia, sino de agarro un hobby, durante meses te voy a hablar solo de ese hobby, voy a saber todo de ese hobby y es algo que con los años fui aprendiendo que va de la mano y me tocó aprender a gestionarlo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar, recién me había grabado en un centro de rehabilitación aquí en Guatemala y eso terminó de prenderme la chispa de decir si con el trabajo que yo puedo hacer aquí, que ni siquiera en ese momento hacía el tipo de terapia que hago ahora porque no era uno a uno, era terapia de grupo, puedo ayudar tanto a que una persona se sienta mejor, de verdad que es una decisión fácil. Así que me gusta darle orden a las cosas, me gusta darle cierta estructura y pienso que las personas que a veces tienen cualquier tipo de abuso de sustancias pueden llegar a carecer de esta estructura. Entonces disfruto la idea de con un poquito de guía poder darles lo que tanto funciona y luego en el tema de parejas, familias y grupos realmente esa especialización se o sea se detonó o me llamó la atención para complementar el tema de las adicciones que me permitía hacer terapia en grupo, darle terapia a las familias de las personas que estaban en el centro o con las que yo estuviera trabajando y pues de pareja porque al final del día es funcional y por más crudo que suene es un negocio como el de los bebés que nunca va a parar porque parejas siempre van a haber y problemas de pareja van a haber más entonces así empezó curiosamente hoy por hoy no utilizo ninguna de las dos en mi día a día porque hago psicoterapia individual y obviamente me sirven las herramientas pero aún no me he tirado a sacarles el jugo a las especializaciones hasta en un futuro cuando cumpla otros proyectos que ya las van a incorporar. Buenísimo qué interesante el escalamiento imagino que a través de la experiencia también vas encontrando diferentes aristas para poder absorber y poder como tú dices la responsabilidad de tener el conocimiento y compartirlo. Correcto así es. Diego regresando me contabas que tus medios de comunicación son el canal digital el canal de redes sociales que también hacías talleres y al final le cuentas el tema de la referencia también es uno de ellos de las estrategias pero cuéntanos un poco cómo fue creciendo tu audiencia ¿verdad? Cómo fue creciendo a la gente a la cual tú le puedes aportar durante tu carrera me comentabas sobre estos talleres y los medios de comunicación ¿no? Correcto ¿qué nos podría recomendar a profesionales que nos queremos independizar en el área de psicología? Esa es la pregunta Ok Hablando de todos estos temas Sí te lo voy a tratar de resumir en amplíate si quieres Diego no te preocupes Sí en la historia de cómo lo empecé yo como te digo yo cuando tuve la clínica Anciana 10 fue una experiencia bastante complicada porque te puedo decir de que tomó un montón de tiempo armarla tirarme el agua animarme etcétera etcétera y cuando finalmente llegó el día de ir y de aperturarla si lo quieres ver así fue complicado ver que tenía uno o dos pacientes y el resto del tiempo estaba reacomodando los cuadros barriendo el mismo piso que había barriado y no había pasado nadie encima arreglando cositas porque evidentemente pues no había más que hacer que en ese momento esperar y parte de lo que me ayudó a empezar a hacerme pues un nombre o una marca en ese momento y es lo que yo le recomendaría a cualquier profesional de la salud mental que esté empezando y todavía no tenga su audiencia te diría que es sin meternos a hagan su red social su página de internet y todo que creo que siempre es una herramienta es funcional es buscar contactos clave y no me refiero a regalar tu trabajo pero a enseñarlo sino un costo al inicio entonces ¿qué hice? di talleres de mis áreas de expertise gratis si lo quieres ver así me asocié con dar charlas en diferentes institutos educacionales y después a partir de ahí me empezaron a recomendar sin darme cuenta me vieron los papás y dijeron que mi hijo vaya con él me vio el adolescente y yo quiero ir con él porque es joven y al final del día por haber expuesto lo que yo sabía hacer antes de que me conocieran fue como una carta de presentación en vivo en directo y a partir de ahí me empezaron a buscar después ya le metí un poquito más de cabeza acá mandé a hacer tarjetas de presentación cuando hablaba con alguien le decía aquí a las órdenes hablé a call centers y me puse a las órdenes directamente porque hay que recordarnos que quien está escuchando esto puede ser el mejor psicólogo psiquiatra coach o profesional de la salud mental del mundo pero si solo te conocen en tu casa pues solo ahí te van a contratar entonces uno tiene que hacer un esfuerzo y gratis y te van a criticar encima de todo pero uno tiene que hacer un esfuerzo porque el mensaje llegue a otras personas y te puedas diversificar un poquito también así que como te digo a llamar en frío a call centers o algún contacto que tenía mira te hago una capacitación te hago esto te hago un taller y empecé así a ganar experiencia a perder miedo y me ayudó muchísimo a salirme también solo del esquema de hora hombre que es lo fregado a veces con los profesionales de salud mental que es de ahí ahorita puedo estar generando un ingreso platicando con un paciente y está bien generar lo que uno trabaja al día pero el tema está en que no es un ingreso pasivo o residual entonces si yo me voy de vacaciones ese tiempo no lo voy a generar si me enfermo y no estoy trabajando no lo voy a generar mientras que con temas como conferencias y talleres es un poquito más accesible porque uno puede obtener más en menos tiempo te llega a conocer más gente y se van abriendo otras puertas eso como punto número uno y como punto número dos asociarte o pedir ayuda a algún profesional que tenga una trayectoria más larga es decir empezar calificando pruebas psicométricas que te asesoren empezar como aprendiz de alguien que te acojan bajo su ala si lo quieres ver así o encontrar un mentor porque es un área de mucha recomendación de boca en boca y de aprender en la práctica puedes saber toda la teoría pero si no te das desenvuelta en la práctica va a ser complicado que puedas seguir por ahí entonces te diría que esos dos consejos son tal vez los principales a nivel de cómo darse a conocer como un primer punto y pues evidentemente en estos tiempos yo pienso que ya es imprescindible tener una red social activa en donde compartas contenido blog cualquier tipo de información o psicoeducación y pues un correo electrónico profesional que hace toda la diferencia aunque sean detalles pequeños y una página web ¿cómo como Diego diste ese ese salto porque tal vez para muchos sea si yo ya tengo página web ya tengo redes sociales ya ya tengo esto y esto y esto pero hay gente que no hay gente que tal vez está terminando los estudios sabe mucho y siente la responsabilidad de compartirlo ¿cómo cómo fue ese salto ese momento en el que tú dijiste hey ¿y por qué no compartirlo a través de redes y quitarte ese miedo? porque seguro existió en algún momento ese miedo a decir voy a hablar a la cámara claro mira yo honestamente sí soy partidario de que si uno tiene un miedo pues enfrentarlo nunca está de más pero también se puede en lo que uno se anima a enfrentarlo por completo tratar de entrarle por la tangente ¿y a qué me refiero con esto? tal vez a mí lo que más me motivó y lo que más me facilitó el proceso fue no poner mi nombre personal en la página porque me sentía que era hasta cierto punto un refugio y me despersonalizó de el miedo a cometer un error o del miedo a que te asocien con algo que no funciona entonces no lo digo como una resistencia sino que lo digo como una forma de empezar si existe ese miedo y evidentemente después eso tuvo que cambiar porque esa misma despersonalización estaba haciendo que la audiencia no conectara conmigo no conectara con alguien atrás de la página porque nunca hubo una presentación nunca hubo una mente atrás de las frases entonces la idea de tener que migrar una vez vi que ya no existía ese miedo así presentarme a hablar estar enfrente de la cámara te va haciendo ver que tampoco pasa nada la percepción de la gente fue bastante buena y parte de lo que yo le podría aconsejar a las personas porque yo lo hice y aún así creo que lo tendría que seguir haciendo más fue cómo empezar a grabarte empezarte a grabar solito en tu celular en tu casa y mirarlo porque eso es lo fregado uno se graba pero después no lo ve entonces no puedes ver tus errores no puedes ver hablar sin pena y esta ayuda hasta para hablar en público entonces pensaría que ese es un primer punto si no y hay mucha mucha mucho chiste de esto de que a veces uno manda un voice note y después se escucha y es una voz diferente parece chiste pero es anécdota al final hay que entender de que si estamos frente a la cámara hay tajas y platicando y todo esto hay un momento en el que bueno lancemoslo hay muchas personas a la par que he estado asesorando temas de podcast y todo esto y me decían mira yo siento que no va a tener su alcance y de esto quiero comentarte antes de después de que comentes el segundo punto si deseas que es el tema de la resiliencia de insistir persistir y nunca desistir que bien dicho si como segundo punto me decías si el el persistir insistir en el sentido de que yo pienso que es importante como dicen hoy por hoy cuando uno está creando una comunidad en redes sociales o se está haciendo pues un un nombre una marca la idea de que lo medimos todavía por likes lo medimos todavía por comments y subo algo y tengo dos likes y uno es mío entonces esta dinámica te va desmotivando solito y al final del día el engagement ya uno hoy por hoy sabe que los likes tal vez son lo de menos o puedes tener 100 mil likes y no necesariamente estar logrando vender tu producto o llegar a las personas que querés llegar así que el no desmotivarte pienso yo es que siempre he pensado que la motivación tiene un tope es útil es funcional pero es finita es decir yo no puedo ser dependiente de la motivación para hacer las cosas porque ¿qué pasa cuando no estoy motivado? quiere decir que no hago las cosas entonces uno tiene que crear y fortalecer la disciplina porque entonces aunque no esté motivado hago las cosas y esa es la idea con no medir mis resultados en base a un estímulo externo entiéndase likes comments shares o como uno lo quiera medir sino que estar convencido de que lo que yo estoy haciendo tiene un valor aunque los otros no lo logren ver ahorita y pienso que es la forma correcta de ir creando una comunidad porque estás creando información de valor y eventualmente solo hace falta que la persona indicada lo vea lo comparte y te dieron millones y creció tu negocio Exactamente eso es a lo que iba yo con el tema de la persona indicada la persona las personas que al final si te sigue una persona ya es válido y ahí es donde seguimos creciendo porque podrán haber millones pero tal vez me les estoy generando valor un video tal vez vieron y me dieron like y me siguieron y nunca más me volvieron a seguir entonces esa es la importancia de si tengo cinco o seis personas que me den likes dejemos likes que me siguen que me preguntan que me comentan en cuanto a mirada y mensaje inbox que eso ni se ve hacia afuera sin embargo uno ya reconoce que existe esa validación ¿verdad? esa validación porque seguro dentro de los millones que existen solo en tu país hay personas que les agrade tu contenido y que se sientan identificados y ese es el tema de llegarles ¿no? el tener ese alcance ¿verdad? cuéntame ¿cómo hiciste para generar ese alcance y que la gente poco a poco te fuera viendo? te diría que en ese momento por primera vez en la vida yo me metí a ver ¿cómo hago? no le quiero llamar como estrategia porque lo único que hice fue informarme un poquito en cuáles eran las formas de crecer un poquito más en cuanto a lo que yo estaba utilizando como canal de comunicación y era hacer colaboraciones hacer asociarme con personas que no necesariamente fueran más grandes o más pequeñas pero obviamente tu público es diferente al mío José Ignacio es decir por más de que tal vez tengamos una que otra en común la idea incluso de hacer esto es llegar a más personas en ambas vías que el mensaje se haga más largo y más grande y eso fue lo que hice en su momento a lo que me invitaban sí y si no me invitaban invitaba yo entonces hice muchas colaboraciones desde artistas que tomaban fotografías y me decía ok yo tomo la fotografía y tú le pones una frase él la compartía en sus redes yo en las mías y así nos fuimos con diferentes personas y con diferentes áreas porque no todas eran del área de salud mental para mi suerte en alguna de estas me topé con que uno de estos fotógrafos también pues tenía una cantidad de seguidores importante y a partir de ahí empecé a ver que subía a la comunidad y empecé a escucharla entonces me di cuenta que las frases como tal funcionaban pero funcionaban cuando le metía un sazón chapín si lo querés ver así cuando usaba una mala palabra una cosa chistosa un modismo de nuestro país y tal vez eso fue lo que me fue diferenciando porque páginas de frases hay un montón y al final te diría primero fue para hablar las cosas en puntos y claras fue asociarme con otras personas que buscaran lo mismo que yo que al final era exposure o poder compartir el contenido y llegar a más personas aunque no fueran de mi área específicamente hacer estas colaboraciones y una vez esto ya había pasado entonces estabas ante más ojos encontrar un diferenciador encontrar algo que te hiciera diferente al resto en donde pudieras expresar como vos dijiste al inicio en la menor cantidad de tiempo posible o en la menor cantidad de espacio posible la mayor cantidad de valor o de contenido valioso entonces te diría que esas fueron las dos estrategias que más me sirvieron al inicio como para darme a conocer por ese medio genial Diego vos hiciste hace bueno tiempo atrás estuvimos platicando me comentaste sobre un programa me comentaste sobre una metodología contanos acerca a ella cómo la iniciaste y cómo cómo hacer una metodología o cómo hacer un programa para poder atender a tus diferentes clientes dícese en este caso psicología sin embargo existen diferentes consultorías no hasta financiera en donde hay que hacer una metodología hay que hacer un programa y en este caso pues nos encantaría escuchar a través de la psicología no hay diferentes áreas o nosotros le decimos escuelas de psicología que básicamente al final sólo para hablar en el mismo contexto así como existe el fútbol y está el Real Madrid el Barcelona el Valle el Mane todos estos al final es fútbol en psicología pues está la psicología clínica pero dentro de estas está la cognitivo conductual la psicodinámica el psicoanálisis la humanista gestáltica etcétera etcétera pero siempre estás hablando de psicología entonces estos modelos sirven de base o sirven de fundamento para uno ir creando su propio esquema de trabajo yo tuve la ventaja de que la maestría que escogí en Barcelona hacía esto por mí por así decirlo creó una estructura en donde toma lo más funcional de todas las ramas y lo envuelve en una sola teoría que es la teoría integrador entonces ya una vez yo teniendo lo más funcional de la mayoría de escuelas que tienen un valor a nivel de salud mental me permitió a mí hacer mi propia estructura de cómo realmente hacer una guía terapéutica sana funcional y empática en el sentido en que tengo muy clara la forma en la que empiezo la sesión para conectar con el paciente en qué momento le doy valor y obviamente qué parámetros seguir para que logremos profundizar pero siempre desde un lugar en donde la persona entienda que ellos tienen el ritmo no yo yo me adapto a ellos no ellos a mí y empieza pues entendiendo que tienes que tener las bases y los fundamentos teóricos por lo menos en lo que es la psicología clínica experiencia práctica porque te puedo decir que si bien he tenido la oportunidad de estudiar gran parte de mi carrera nunca he aprendido más que dando terapia o dando talleres es decir en la práctica y yo yendo al psicólogo entonces pienso que estas son las que me han permitido armar esta estructura y poderla compartir ya desde mi propio modelo que al final del día es la marca es lo que trata de transmitir la marca de psicoanalízame que es un modelo único fundamentado en el enfoque psicodinámico pero evidentemente con el orden o las herramientas que sólo yo puedo darle en este momento porque cada quien tiene el suyo claro interesante porque al final de cuentas estás hablando de que dentro de la rama de la psicología nosotros podemos hacer un programa a través de ya sea que agarremos un poco de cada una con el fin de complementar sino que también hacerlo escalable a través del tiempo porque al final siempre pues existen diferentes estudios diferentes herramientas que nos puedan ir apoyando pero siempre iniciar con una base siempre iniciar con esa base para poder hacer este programa de atención de consultoría o hasta un mismo curso o sea la importancia de poder entender dentro de la rama por ejemplo la rama de restaurantera o la rama de abogado dime otra rama o sea la rama de hecho hasta la enfermería o sea existen diferentes áreas dentro de ella que yo puedo en tu caso escogiste una de cada una o me puedo especializar en una y decir bueno a ver y que industria voy a acoger yo en tu caso estás hablando de que atendes a un nicho de mercado bastante amplio o lo tenés bien segmentado Diego te diría que no tanto en edades sino que en comportamientos o más que todo en mi caso en específico voy a decir en edades porque como te digo la formación académica que he tenido me permite o me da las herramientas para realmente no discriminar ningún caso es decir tengo las habilidades desde mi punto de vista para abordar cualquier caso que se me ponga enfrente mientras esté dentro de la categoría y la el encuadre de la psicología clínica es otro tema cuando hablamos de psiquiatría o de trastornos mentales en ese sentido pero mientras caiga en esta rama yo si lo hago más por edades simplemente porque los casos casi siempre me mueven más y pienso y pienso que tengo más experiencia y por lo mismo más motivación en hacerlos entonces mis edades predilectas para trabajar es de 21 a 38 39 años y no atiendo tercera edad y ya no veo niños ¿por qué no ves niños? ¿por las especializaciones? no realmente el trabajo con niños me gustó mucho me enseñó mucho pero es un trabajo que al final es muy poco con el niño y es más con los papás y se va volviendo un poco en mi opinión y en mi experiencia personal un poco tedioso porque se necesita de mucho apoyo en casa claro yo los veo una hora a la semana y puedo hacer que por lo menos ese momento mejore pero el hábito la constancia el malestar no va a cambiar si no se hace un esfuerzo en casa y me topé tal vez con muchas experiencias en donde sentía que los que estábamos en el proceso terapéutico no teníamos el poder de hacer el cambio necesitábamos a terceros que no necesariamente venían a entenderlo entonces al final más que como una guía me sentía como un mediador y me dejó de apasionar mientras que lo otro solo me siguió gustando más los pacientes llegó un punto en que tenía la oportunidad de escogerlos y no tener que tomar todos los que vinieran y me fui orientando por esta área claro y tiene sentido que al final lo que te apasiona no es mediar sino que resolver y la responsabilidad de poder trasladar tus conocimientos y en este caso pues a un niño es muy complejo porque al final pues no solo es una persona son tres papá mamá que tiene que estar ahí educando y pues teniendo la misma visión o el mismo enfoque que tú para que el niño pues se forme ¿no? al final de cuentas Diego contame un poco sé que sé que tienes cosas que hacer y vamos ya a terminar Diego cuéntame ¿qué decisión tomas o cómo haces tú para cuando te encuentras con una situación compleja por ejemplo hubo un mes malo o hay una paciente que realmente es una situación bastante retadora que te hace estudiar te quita tiempo por ejemplo te quita tiempo en el sentido de rentabilidad claro te tienes que preparar hay como se llama estos momentos difíciles de la vida ¿verdad? hasta con una pelea con algún compañero algún socio ¿cómo haces tú para superar y para avanzar en esta porque uno cree que los psicólogos cuando uno les habla de hecho esto está pasando es un podcast bastante animado y es un podcast que ahora está muy tranquilo y es por lo mismo yo soy una persona animada sin embargo en tu caso pues los psicólogos usualmente los vemos como muy centrados tranquilos una voz por el mismo hecho de que pues se controlan y tratan de emanar tranquilidad ¿no? por el final de cuentas ese es el propósito el estar tranquilo ahora bien hay momentos difíciles no siempre son así calmados tranquilos yo soy psicólogo y me explico entonces sí pero hay momentos difíciles somos humanos ¿cómo Diego haces tú para salir de ese hoyo y cuánto tiempo te tardas o cuánto tiempo te tardabas cuéntanos un poco Diego y qué haces para salir de ahí? pues sí como vos decís al final del día uno sufre de las mismas situaciones uno como psicólogo también tiene ansiedad también puede tener depresión también puede tener miedos también se puede enojar y no mantener el temple siempre aunque se hace un esfuerzo y pienso que la diferencia está en que pues al tener tal vez el conocimiento de que existen herramientas si uno está dispuesto a responsabilizarse de corregir lo que está pasando tenés acceso a esas herramientas y solo es de utilizarlas hay veces que nos hacemos dos locos y preferimos no verlas pero tenemos acceso a eso entonces te diría que lo primero y básico para cualquier profesional de la salud mental ahorita que hablamos de eso y para cualquier persona en general es yo también voy al psicólogo yo también voy y me descargo para que no se acumulen las cosas para tener mi propia guía para asesorarme para buscar apoyo porque si bien uno puede solo no tiene por qué poder solo es decir el hecho que uno sepa cargar bien con algo no implica que no pese entonces pedir ayuda creo que es uno de sus primeros pasos y luego ya en lo más a lo práctico te diría que yo si utilizo dos herramientas puntuales que es caminar y journaling entonces cuando camino yo lo he asociado mucho con yo medito también pero no lo meto dentro de esto eso lo aplico más tarde a mi espiritualidad pero después de saber un poquito de neurociencias aprendí una herramienta que te la voy a explicar rapidito solo para que me entendas a lo que me refiero la meditación se puede hacer de dos maneras a grandes rasgos con los ojos cerrados o con los ojos abiertos la idea y la diferencia de esto es si el estímulo el estrés o el malestar que estás recibiendo está afuera medita adentro te doy un ejemplo si estás en un aeropuerto que es un lugar ajetreado niños llorando personas con estrés todo con prisa donde está el estrés afuera o adentro afuera entonces que hago cierro los ojos y voy a meditar adentro visito mi interior porque donde está pues al volcán es afuera correcto ahora si algún día estoy cayendo en volverme tal vez un poco ansioso o me estoy enfocando en un solo pensamiento que no se logra ir o me estoy metiendo en mi mente y estoy yo solito autosaboteándome o no siendo mi mejor amigo en ese momento tal vez la mejor propuesta es ir afuera entonces meditas con los ojos abiertos y cuando yo estoy caminando simplemente por medio de controlar de respiración o de tratar de estar presente trato de enfocar mi vista en algo un árbol que esté a la distancia pedazo de grama una flor y voy caminando al ritmo que el cuerpo me diga viendo afuera saliendo de esta intranquilidad mental que tengo por así decirlo funciona como magia entonces respondiendo a tu pregunta qué cosas o qué herramientas utilizo yo cuando me siento así una caminata y dependiendo de la situación una de estas dos técnicas por así decirlo y siempre he pensado que en el momento en que materializamos las cosas se vuelven reales y cuando se vuelven reales podemos manejarlas no son abstractas no se quedan en un plano que no entendemos así que para mí la escritura el escribir en un journal el decir cómo me siento por qué me siento así tratar de poner una respuesta aunque no sea la correcta trabajar bajo el supuesto que estoy escogiendo tal vez mi incógnita es será que escojo A será que escojo B hoy voy a escribir que voy a escoger B y voy a ver cómo me siento mañana y a veces te ayuda por lo menos a mí a tener una idea más clara que quiero claro entonces te diría que estas dos Diego y y y el tema del hábito qué hábito qué hábito tenés el mejor hábito que tengas porque seguro tenés varios pero cuál es el mejor hábito que tenés el mejor hábito te diría que es que puedo sentirme cómodo en la incomodidad ok en incomodidad propia o en incomodidad ambiente yo siempre he pensado que el crecimiento y la comodidad son dos cosas que no pueden coexistir juntas entonces a modo de crecer tenés que estar incómodo tenés que salir de tu zona de confort tenés que aprender a hacer cosas que no te gustan para aprender de ellas para saber por qué no te gustan para mejorar en este tipo de cosas entonces he aprendido a sentirme cómodo en esa incomodidad a no tenerle miedo a no rechazarla no necesariamente de que me estén haciendo algo y por eso me siento incómodo sino que es algo nuevo algo en lo que no necesariamente soy bueno entonces perder el miedo a eso tal vez es de los mejores hábitos que he creado ¿cómo? exponiéndome haciendo cosas chiquitas que no necesariamente me gusten al primer intento porque obviamente a uno no le gusta en lo que no es bueno o sea si vos me invitas a jugar un deporte y todos son pilas y yo no tal vez mi excusa es no me gustó cuando tal vez no me gustó porque soy malo pero soy malo porque es mi primera vez entonces volví a ir volví a ir y puedo seguir siendo malo pero ya no me estaba seguro que ya no iba por miedo a ser malo me exponía o me invitaban a dar una charla de algún tema que no es que no dominara pero nunca lo había expuesto y era de un día para el otro iba exponiéndome y diciendo más sí que no hasta que se vuelve un callo un hábito y ya no te da tanto miedo ok ok y ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? aquel andivariano aquel andivariano le diría que la culpa no sirve de nada que entre más rápido cambie la culpa por responsabilidad más rápido va a encontrar paz porque la culpa lo único que hace es carcomernos no nos suma nos hace sentir mal y no tiene un funcionamiento en ningún área de nuestra vida para cambiar al contrario nos victimiza y nos hace quedarnos en el mismo lugar la responsabilidad por otro lado nos devuelve el poder de volvernos quienes somos enmendar mejorar etcétera más en psicología y filosofía de vida que te va a cuestionarte ciertas cosas pero siempre con un fundamento teórico las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson es un libro que a mí me marcó muchísimo y lo recomiendo es una lectura densa pero me parece de verdad que tiene muchas enseñanzas muy puntuales básicamente habla de 12 reglas para la vida menciona cada una por independiente y te hace bastante resonancia a la hora de tener que aceptar o no aceptar el argumento entonces te genera un criterio propio y el otro que lo recomiendo a ciegas pienso que es uno de los mejores libros para mejorar o el desarrollo personal es para cualquier tipo de público mientras lo quieran aplicar hábitos atómicos de James Clear ok ok si este último bueno los dos son muy conocidos sin embargo el último creo que mucha gente lo recomienda muy bueno por cierto muy bueno muy bueno no falla creo que tiene mucha herramienta funcional puntual y aplica para cualquier profesión cualquier edad cualquier género muy ejecutable verdad porque hay muchos libros que te dejan como pensando y este es más de hace esto y esto sabes que me gusta que te dice es muy comprobable te dice anda y hace esto y va a pasar esto y si lo haces si pasa entonces la evidencia te lo compruebas solito claro 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 bueno Diego muy agradecido por tu presencia por tus consejos por tu labor que has hecho verdad así que nos quedan nos quedan diferentes tips para poder aplicar y el que más grande me ha me ha me ha me ha quedado porque es que en efecto es importante el tomar la responsabilidad y lo que dices el trauma no es tu culpa no es tu culpa perdón sino que sanarlo es tu responsabilidad y entonces tomar las decisiones correctas y si no se toman es mi responsabilidad y tengo que entender de asumirla y avanzar no asumirla y culpar sino que asumirla y avanzar verdad porque puedo ser el culpable y seguro lo soy y que ya pasó verdad entonces hay que hay que remendarlo exacto hay que remendarlo y ser responsable estar más consciente gracias Diego algo que querías agregar pues realmente no gracias a vos como te digo por la invitación de verdad que me parece genial que crees un espacio para hablar de tu área de expertique al final es el marketing porque si algo he aprendido a lo largo de ir creando la página de Instagram el TikTok y todas estas cosas es que seas doctor seas psicólogo seas arquitecto seas lo que seas tiene que acompañarte así que de verdad yo me he enriquecido también mucho de tu contenido gracias por la iniciativa de verdad y pues una vez más te agradezco la invitación y un gusto estar por aquí muchísimas gracias Diego y bueno pues nada esto es Marketer Stouts así que pues nada sigan escuchando los diferentes episodios gracias Diego hasta luego les chau Gracias por ver el video.